¿Cómo se puede hacer el juego? ¿Cómo se puede hacer el juego? ¡Buenas! Estamos... Estoy aquí con mi compañero Javi, mi amigo, el que ganó la última Legion Battle, dando mucho espectáculo. Y bueno, hoy es miércoles, estoy a escasos cuatro días de la Tuff Guide, y afronto mi último entreno de frío antes de la prueba. Me encanta, tío. ¿Eh? Te me encanta la situación. Esa es la que te decía. Ajá. ¡Wow! Me está muñando las manos. ¿Eh? Me está muñando las manos. ¿Eh? No. Eh... Llevamos media hora de prueba, hemos corrido, nos hemos metido en el agua, la sensación de pie es muy buena, los escarpines están funcionando bien, la temperatura del cuerpo está fría, pero aguanta. Como siempre, donde está el punto débil es las manos. Aunque lleve estos neoprenos, ahora puedo manipular, puedo aguantar, pero debo evitar el máximo posible el contacto del agua con las manos, que es lo que hemos estado trabajando, intentar evitar eso. De momento el frío es moderado, hace frío, pero he dejado ahí, yo creo que podemos seguir un poco más, ¿eh? O sea que seguimos ahí. ¡Gracias! 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 Puedes saltar también, no entiendo la piel hasta aquí. ¡GWAAA! ¿Te caes como? De lado, como yo. Se me ha ido los pies para allá. Vale, Javi. ¿Sí? Bueno, estamos ya a la recta final del entreno. Hemos estado unos 50 minutos aproximadamente. ¿Vale? Todo el rato mojados. Y bueno, hemos aguantado muy bien. Bastante frío, pero bien. Sobre todo las manos. Creo que es lo que más frío estamos sufriendo. ¿De acuerdo? Ahora lo importante es llegar al coche. Tenemos un trote. Un ratito trotando, mojados. Y sobre todo ver como nos recuperamos de este frío. ¿Vale? Gracias, Javi. Vamos. Seguimos entrenándolo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!